La fabricación sostenible y eficiente es una necesidad para las empresas, tanto para reducir su huella ecológica como para reducir costes. Desde Tecnalia estamos trabajando en nuevos procesos alternativos de calentamiento para hacer procesos más eficientes para la industria. Un ejemplo claro de esto es el proceso Sinterfast. Sinterfast se basa en la sinterización eléctrica que básicamente consiste en introducir polvos en un molde, aplicar una corriente eléctrica y presión para obtener una pieza final totalmente densificada. La gran ventaja de esto frente al proceso convencional es que en Sinterfast este proceso al sólo calentar el material dura pocos segundos mientras que en un proceso convencional el material se mete en un horno y tarda horas. Como se puede pensar, esto desde el punto de vista energético es ineficiente y el proceso Sinterfast para series cortas y medias puede ser muy interesante. Además es un proceso flexible y que puede obtener buenas propiedades de dureza y tenacidad. ¿Y qué se puede fabricar con este proceso? Pues piezas pequeñas de metal y metal cerámica como pueden ser materiales magnéticos, herramientas de corte, herramientas de minería, termoeléctricos o cualquier pequeño componente base titanio, cobalto, hierro o níquel. En Tecnalia seguiremos trabajando en este tipo de procesos para obtener procesos más sostenibles para la industria.